¡Hola! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer este Smoky en burgundy, ahorita vamos a ver cómo lo realizamos Vamos a empezar primero aplicando primer en nuestros párpados, este es de Ardell, se llama In Hair Prime y lo aplicamos por todo el párpado, el móvil y hasta el huesito de la ceja Después con nuestra paletita 39A de Morphe vamos a tomar este color y vamos a sellar solo la parte superior del huesito de la ceja hasta la cuenca, la parte del párpado móvil la dejamos libre porque quiero algo pegajosito para que mi sombra se adhiera a Entonces voy a empezar con esta sombra como, híjole, es como uva pero no tanto, es como, sí pues es como un burgundy muy oscuro y lo estoy aplicando a golpecitos en todo mi párpado móvil, ¡ojo! yo les recomiendo primero empezar con los ojos porque como son colores muy oscuros y como estamos aplicando capas de producto puede haber fallout, entonces les recomiendo que primero hagan los ojos y después el resto del rostro Vamos a aplicar color hasta que estemos contentas con la intensidad Y ahora con este naranjita vamos a empezar a difuminar Aquí, ármense de paciencia en verdad, porque creo que toda clave de un smokey eye es una buena difuminada y una buena base En este caso mi base es como ese burgundy oscurito que creo que hay muy buena pigmentación y pues bueno, la difuminada que me aventeo yo creo que unos 5 o 6 minutos en cada ojo Entonces, ustedes tranquilas, confíen en el proceso Ahora con este rosita voy a hacer una pequeña como profundidad para que no se vea como tan plano, ¿no? Como de morado naranja, pero que se vea de morado rosita naranja Para hacer también esa parte del smokey y pues que no se vea tan simplón Aquí solo estoy aplicando color en la cuenca Ahora tomamos nuevamente el color naranjita y lo vamos a aplicar por toda la línea inferior de mis ojos Y encima de este vamos a tomar el primer moradito burgundy oscurito que utilizamos Igual por toda la línea inferior Ahora con este rosita que es metálico Lo voy a tomar una brochita plana, lo humedezco un poquito con fijador de maquillaje Y paso por toda la línea inferior de pestañas también Esto me va a dar un poquito más de luz porque es metálico Con esta paletita de Colourpop y este color que se llama Heads or Tails Vamos a tomarlo en nuestro dedito y vamos a aplicarlo a golpecitos en el centro Y con un dedito limpio difuminamos Descubrí que estas sombras son como si fueran un lip topper Que traes como un color, lo pones encima y como medio lo cambia Es lo que estas sombritas me ayudan a hacer Entonces me gusta mucho el efecto Difuminamos muy bien Y ahora con este plumín delineador de Bisú en negro Solo voy a maquillar mi párpado móvil No voy a hacer colita Esto solo nos va a dar como una apariencia de pestañas un poquito más full Y un poquito más dramático el ojo Ahora voy a aplicar pestañas Ya se las saben, Femme Couture 002 De labios estoy usando Diamond Beauty Indeleble en el tono Promise Que es como un nude naranjita Que creo que le combina mucho al naranjita que usamos para difuminar Para sellar todo esto vamos a aplicar fijador de maquillaje Y este es de Hard Candy Tip, siempre que apliquen fijador líquido o en spray como el que yo utilicé Abaniquen muy bien hasta que se seque Para que en verdad todo quede súper sellado Y este es nuestro look de hoy Básicamente es un smokey en otro color Esta es la facilidad de saber la técnica de un maquillaje Que puedes hacerlo en los colores que a ti se te antoje Espero que les haya gustado este video No olviden seguirme en todas mis redes sociales Como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA En Facebook, Instagram, Twitter Y en mi canal de YouTube Nos vemos a la próxima Bye bye